Bueno, estamos cumpliendo con todo lo que ordena el tribunal, aún bajo protesta, porque están confundiendo propaganda con información. Y además, el INE está actuando de manera antidemocrática. Están llevando a cabo lo de la revocación del mandato, que es un principio constitucional, a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta. Ayer hablé de las casillas que quieren instalar. Muy pocas, pero miren, además tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21 usaron un presupuesto de 502 millones de pesos. Instalaron 57 mil 77 casillas, con un costo de 8 mil 805 pesos por casillas. Ahora, revocación del mandato. Tienen un presupuesto de 1 millón, digo, de 1.692 millones. Y van a instalar el mismo número de casillas. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia. Entonces, ojalá y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos, yo le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar para que haya casillas suficientes. Y acerca de que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo, sí voy a participar porque además, eso lo dijimos desde hace un año, de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir. Para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, he decidido participar sin tomar la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!